Bien, estamos de regreso de su programa Autoestéreo, seguimos platicando con el abogado. Abogado, ¿cómo cree usted, de alguna manera, de manera legal, que se pueda regularizar esto? ¿Tiene alguna idea de cómo podría ser? O sea, de meterlos en cintura, como llaman los taxistas, y por eso las protestas el día de hoy, con las marchas que van a hacer, para hacer que... porque la propuesta de los taxistas amarillos es que desaparezca Uber. ¿Cree que es posible esto? No, yo no creo que... Mira, constitucionalmente se establece que todo el mundo tiene derecho a realizar una actividad que genere un ingreso, siempre y cuando no vaya en contra de la ley, o genere un daño. Bueno, el ser chofer y utilizar un servicio de lujo, si lo podemos llamar así, no es un fenómeno que esté provocando otro fenómeno en la sociedad. Vamos, negativo. Lo que yo creo que va a pasar es que hay que entender que Uber puede estar dirigido a cierto mercado, y el taxista a otro mercado. Sí, desde luego hay una parte en donde se juntan las dos sociedades, por decirlo de alguna manera, y en un momento va a haber competencia, pero así es. Platicaba hace tiempo con otra persona de la misma estación y le decía que hace unos 10, 15 años ingresaron al país varias tiendas pequeñas de autoservicio que le vinieron nada al traste a las tienditas de la esquina. Sí es. La autoridad no te puede negar el derecho de abrir tu tiendita de la esquina siempre y cuando cumplas con los requisitos y se te otorga tu licencia. Pero tampoco le puede negar el derecho a esas tiendas de autoservicio pequeñas que te dan más y que, vamos, están más estructuradas y obviamente es una economía distinta. Hay mercado para todo. Entonces, si la autoridad en un momento dado decide bloquear o no otorgarles permiso o regular a los Uber, pues obviamente estamos hablando de una violación de garantías. Y eso genera un daño mayor a la sociedad porque es un mal mensaje. Para mí es un mal mensaje. No te voy a dejar porque voy a proteger al taxista. No, espérame, no. O sea, se supone que con este gobierno que entró, que ya lleva tres años, se están tratando de regularizar varias cosas. Eficientar algunas actividades, a los maestros, etcétera, etcétera. Entonces, no es el mensaje correcto el impedir que tú te dediques a algo. Ok, abogado. Una de las protestas de los taxistas, y me imagino que más que todo es la frustración en el hecho, es de que muchos permisos de los taxis amarillos, al ser vendidos de manera en el mercado negro, pagan hasta 300 mil pesos por un permiso. Con Uber no. Ellos están entrando a competir al mercado sin haber invertido, quizás, y eso lo ponemos entre comillas, una cantidad tan grande de dinero. Y ven una competencia de leal, porque, pues, esos permisos, recordar que mucha gente, ya en su jubilación, pues, vende una casa o con su jubilación compra el permiso, y con eso se dedica, quizás, los últimos años de su vida, ¿no? Y muchas veces, por eso vemos a gente, pues, quizás no en perfectas condiciones como los marca los de Uber, y es donde entra la crítica, de que, bueno, es que mira, el taxista está en chorva y me recibe, ¿no? O playerita, o sea. Y con los peluches. Claro, claro, pero, pero puede ser, ¿no? Con la comida. Pero, pero es esa cuestión, ¿por qué, por qué pagar tanto dinero por unos permisos de 300 mil pesos cuando Uber no lo hace? Quizás, por ahí va, ¿usted qué opina de esta cuestión del mercado negro, no? No, bueno, es que eso es un acto de corrupción, ¿no? Y imagínate que llegáramos al grado de regular un acto de corrupción. Sí. Y luego, para empezar, la autoridad es la que tiene ahí que ver la manera de cómo va a resolver ese conflicto. Porque luego llegas y no me permiso. Hasta que te alcance para que haya permiso, ¿no? O sea. Sí, o sea, si le insistes, a lo mejor va llegando el precio. Pero mira, lo que te comentaba. Me voy a desviar un poquito, pero es parte de lo que está cambiando. En breve, todos los profesionistas, empezando por los abogados, tienen que adherirse a un colegio de abogados. Los requisitos son, obviamente, que tengas cédula, etcétera, etcétera. Platicando con un abogado me decía, oye, es que viene un conflicto bien serio, porque, ¿cómo le vamos a hacer a los que no tenemos cédula? No, bueno, es que para empezar, o sea, eres abogado, tienes cédula. Claro. No debías de estar ni aquí. Estás titulado y, claro, entonces no eres abogado. O sea, imagínate que yo ponga en manos de un médico que me diga, no, es que la verdad es que no tengo cédula. Sí, claro. Entonces, pues igual y sabes mucho, pero por algo no cumpliste con ese requisito. Pero ahí está la Matabellas. Exacto. No, bueno. No, claro. Luego se vino otro problema, el de los famosos maestros que no quieren ciertos exámenes. No conozco bien el tema. A lo que voy es que conozco personas cercanas a mí que hicieron los exámenes, los postularon para directores, y a través de exámenes y haciendo las cosas bien, ahora son directores y ya van a estar en una escuela. La discusión que había con algunos planteles era que ellos querían heredar las plazas de maestros o de director. Que una vez más, sin atacar a todo el gremio, podría ser un acto de corrupción. Lo mismo con el taxista. Es que yo pagué 300 con un permiso. Sí lo entiendo. Pero tú eres parte de esa corrupción porque tú lo aceptaste. Tú lo pagaste, ¿no? Exacto. Entonces, no puedes renegar de un acto de corrupción. Ahorita decir, es que Uber, no, me da mucha pena, pero entonces a ver cómo lo van a regularizar. Es una carguita pesada, incluso para el gobierno, resolverlo. Pero no se lo puede negar. Tanto que, por ejemplo, estamos esperando todavía la resolución de los... ¿Quiénes eran los dueños de los camiones de transporte público? Dijeron que en seis meses iba y va más de un año y medio y no hemos sabido cuántos de estos dueños de transporte público de camiones tienen cuántos camiones. Y los taxistas, está también eso de que se iba a hacer un padrón para checar estas cuestiones. Porque se cree el rumor de que hay varios dueños que tienen hasta 100, 200, 300 taxis. Personajes que han sido asombradores del Estado. No, no, no. Y de sindicatos y todo esto. Pero a ver, por ejemplo, la comunicación que ha dado el gobierno es, vamos a regular a favor del usuario. Y digo, ¿sí se va a hacer a favor del usuario? O sea, ¿usted cree, abogado, que sí vaya a ser a favor del usuario? ¿Un transporte seguro, cómodo, a buen precio? Pues, ¿qué estás describiendo, Uber? ¿Usted cree? ¿Usted cree que se vaya a...? La cosa, mira, no, no sé. La cuestión radica en que sucede como cuando nacieron los famosos camiones que cobraban más, que eran de lujo, no sé si se lo llamaban, con aire acondicionado. Era. Que ahorita, este, los ves y... Que trae televisión, aire acondicionado, y que nadie iba a ir parado, todo. Pero trae televisión y vas viendo el canal de los chismes, pues eso no, eso al contrario, eso está mal, ¿no? No, y si el camión iba rápido, se perdía la señal, o sea... No, bueno, no, no, no. Entonces, el problema radica en que Uber se deteriore, o sea, que pierda ese beneficio que le vas a dar a la sociedad en general, ¿no? Claro. Cuando menos el taxi, tú sabes para dónde vas, ¿no? Nació mal y sigue mal. Sigue mal acá. Ya depende del chofer que te vaya bien o que le ponga ganas y lo tenga limpiecito, ¿no? Sí. Definitivamente, si la autoridad regula el beneficio de la sociedad, pues tendría que ser así, y sí tiene un trabajo muy importante con el taxista, para empezar a respetar el taxímetro. Oiga, abogado, pero la cuestión de... yo lo que menciona es, y lo que creo del gobierno que es regular, es las cuotas. O sea, creo que ahí va a decir, bueno, es que ustedes no pueden cobrar menos como es el taxi, porque el taxi tiene de banderazo, y cuando tú te subes, creo que está en siete, cincuenta, ocho pesos. Y ya de ahí, cada kilómetro o el tiempo va a cierto rango. Pero sería eso lo que podría ser con Uber, me imagino que a eso va. Así funciona Uber, Uber te cobra un banderazo, y cada cierto tiempo... Sí, pero ahora te lo... yo imagino que lo va a hacer el gobierno, el que va a decir, ustedes deben ponerse en estos precios para que exista una competencia directa con el taxi. Porque incluso ya está hasta más barato que el taxi amarillo, o sea... Ese es el riesgo, que si lo va a regular, es posible que lo regule y le ponga taxímetro a todos. O le quite a todos, porque entonces sería una competencia desleal. Ahora, por ejemplo, digo, Uber te desglosa, pero el taxímetro, por ejemplo, ¿cómo podrías poner o cómo, por ejemplo, a través de esa aplicación que se supone que también va a desarrollar el gobierno del estado para los taxistas, que también, a mí también me parece, digo, yo estoy pagando impuestos para mis calles, ¿no? Para mi beneficio, no para que le hagan una aplicación a un sector. Porque entonces, algún otro sector podría decir, ah, oye, a mí hazme, yo necesito que me hagas esto y pues también házmelo, ¿no? Mira, el Cito 40 acaba de hacer una aplicación aquí en Las Águilas. Creo que les costó como 15 o 18 mil pesos. Lo están pagando. Hace poco yo he platicado con nosotros cómo les había funcionado. No les ha funcionado. No. Entonces, o sea, como esperábamos. Es que también hay entre los usos y costumbres, ¿no? Sí. Tú sabes a qué le tiras con un taxi, que vuelvo a decir, no es que esté mal servicio, a lo que me... ¿De verdad, abogado? Exacto. No, bueno, a lo mejor has tenido muy buena suerte. No, en realidad no he tenido mala suerte, sobre todo en el DF me ha tocado muy buena suerte, nada más que algunos conducen como ambulancia. Bueno, la cuestión es de los usos y costumbres, ¿no? Que la gente dice, no, es que yo al taxista, a ver, le chiflo, y órale ya, me burge, vamos. Sí. Como va, y el Uber es un poquito más lento, ¿no? Porque incluso lo pides... Hay que programarlo. Exactamente. Y volvemos a lo mismo, es que hay un mercado distinto. Sí. Somos demasiados millones, ¿no? No tendría por qué perjudicarse tanto. Pero entonces, ¿por qué toda esta discusión y conflictos, peleas y todo por parte del gremio de los taxistas? O sea, ¿por qué les movieron el mercado? Porque también es injusto ver o dimensionar en estos momentos el taxi, compararlo con Uber, porque el taxi tiene más de 40 años o toda la vida, y hemos sabido que tiene esa problemática. Y Uber es nuevo, ¿no? Voy a citar al abogado, porque le están pellizcando la lonja a ciertas personas. Sí, pues ese es el... Sí. Yo creo que es el principal problema, ¿no? Yo creo que el principal problema es una cuestión política, es... Tú sabes perfectamente que todo el conflicto de los maestros trae sindicatos y gente poderosa detrás. Y es la forma de darle el corazón al político, al enemigo político, etcétera, etcétera. Hay una fuerza interna que está por ahí moviendo a todos los taxistas, es demasiado fuerte. Cuando empezó todo en el aeropuerto, todos los conflictos, los actos de violencia, etcétera, etcétera, era obvio, ¿no? Digo, o sea, ¡ay, caramba! O sea, va a llegar aquí Uber, y la gente se va a ir con Uber. De hecho, hay otra competencia complicada, ya ves que ya no necesitas estacionarte en el aeropuerto, sino que hay a un kilómetro, dos kilómetros, estacionamientos y vehículos que te llevan. Y también les generó problema a los taxistas. Y que lamentablemente es mucho mejor servicio. Sí, claro. Y además, pues, te evitas el pagar. ¿Cuánto te evitas pagar? No, claro. Doscientos, trescientos al día. Sí. Si vas y vienes, es carísimo. Pero eso les ayuda mucho, eso ayuda mucho a uno como usuario. Por ejemplo, ya ahorita en el aeropuerto bajaron los costos del estacionamiento para la misma situación, y te ponen, bueno, venga aquí, porque aquí dejas su vehículo y no hay ningún problema, está cerca. Y estos estacionamientos que mencionó el abogado, ya hasta te lavan el coche. Sí, y te llevan el servicio, y te llevan de ahí perfectamente. Si va a estar, creo que más de veinticuatro horas o más, algo así, te lavamos el coche, y cuando regresa, ¿qué hora regresa? Tal día, tal hora va, para tenérselo lavado. Pero es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Es otorgarte un mejor servicio. Claro. Es lo que hablábamos de la tiendita de la esquina y de la tienda que creció, que otorga un mejor servicio, hay mercado para todo, y no le puedes decir a ninguno ni otro que no. Ok, Luis, pero eso es en cuanto a la libre demanda. Pero cuando, si se habla de regularizar, y te ponen cuotas, que tú no puedes cobrar menos que esto, entonces, y ahí no se beneficia al usuario. Porque aquí la cuestión es, por ejemplo, lo que molesta también al gremio es que ellos, Uber está cobrando mucho menos, mucho menos que lo que es el taxi, o los del aeropuerto, que en todo caso también cobran cuatrocientos pesos. Bueno, pero ahí beneficia al usuario. Pero cuando ya te ponen, tú no puedes cobrar menos que esto, ya no te beneficio a ti como usuario. No, ahí no entra, no aplica como las aerolíneas, ¿no? De primera clase, ¿no? Al final, primera, pagas más, punto. Aquí es, se entendería que el Uber es una mejor clase, y pagas menos. Entonces, ahí fue donde dice el taxista, caray. Lo que pasa es que el taxista, aparte, tiene que repartir dinero, ¿no? Por lo regular es un empleo. Vamos a oír un corte comercial, 3992-4200, 3992-4266. Regresamos con más de Autoestéreo.